Y pues para eso les voy a compartir mi pantalla. Compartir pantalla. Y no sé si ustedes recuerden sus clases de estructuras, sobre todo de resistencia de materiales, donde nos platicaban acerca de que los aceros, el acero es el más característico, tiene algo que se llama una gráfica esfuerzo de formación. Esa gráfica esfuerzo de formación tiene una región que se llama región elástica. Y tiene otra región que se llama región plástica. Alguien va a decir que hay dos subpartes de esa zona plástica que se llama zona plástica restringida y zona plástica libre. Bueno, eso me imagino que por ahí lo platicaron ustedes en su clase de resistencia de materiales. Y esa gráfica esfuerzo de formación se llama así porque en el eje de las Y utiliza esfuerzos, en el eje de las X utiliza deformación unitaria. Ustedes están acostumbrados a ver esa gráfica y a determinar algo que se llama FY o esfuerzo de fluencia. Puede ser que lo encontremos como sigma Y o esfuerzo de fluencia. Cuando ustedes en la materia de estructuras utilizan varillas, varillas corrugadas, lo más seguro es de que estén manejando tal vez un esfuerzo de fluencia de unos 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y existe otro esfuerzo que es el último que soporta la varilla y que usualmente no lo utilizamos porque ese esfuerzo le llamamos esfuerzo último. No queremos llegar a esa etapa. Es más, nosotros en las construcciones no queremos llegar a la zona plástica porque imagínense qué terrible sería, qué terrible sería que alguien se subiera, por decirles algo, al techo de su vivienda y que esa losa se deformara de forma tal en que incluso aunque se baje, ya quedara deformada. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que si se sube, se deforme unos milímetros, pero cuando se baje la persona, regrese a su posición original. Por eso nos interesa dentro de la construcción siempre trabajar en la zona elástica. Por eso en tus materias de estructuras, cuando calculas las vigas, cuando calculas las columnas, utilizas algo que se llama factor de reducción y ese valor de 4200 tú terminas multiplicándolo por algo que sea un punto 8, un punto 6 de factor de reducción. Con eso, ¿qué logramos? Ah, pues logramos de que incluso en las peores condiciones de la obra que se presenten en la vida útil de tu obra, pues a lo mucho lleguemos hasta un 80% de esos 4200 kilos. Incluso con la carga más desfavorable, incluso con la carga más desfavorable y amplificada como por un factor de carga. Entonces lo que buscamos usualmente es de que nuestros materiales trabajen en la zona elástica porque se comportan mejor, porque no queremos que se plastifiquen. Fíjate, un ejemplo de plastificación podría ser un auto. No sé si alguien de ustedes, bueno, probablemente algunos de ustedes manejen y sabrán que la velocidad máxima a la que deberíamos de circular son algo así como unos 80 kilómetros por hora en la ciudad. En carretera hay zonas de 90, hay zonas de 120 kilómetros por hora, pero de repente hay personas que les gusta rápido y furiosos y que se creen toretos y que manejan mucho más rápido y que de repente se les cruza un poste. Bueno, bueno, de repente si se les cruza el poste lo que va a pasar es de que todo el cofre va a quedar deformado. Eso quiere decir que ese material, que ese material del carrito tal vez se impactó y generó un esfuerzo tan alto que termina por deformar a la lámina. Quiere decir que ese cofre llegó a la zona plástica. Aunque le quitemos el poste, ese carrito ya va a quedar deformado. Llegó a plastificar al material. Bueno, ahora ustedes me van a decir, oye profesor, pero ya se equivocó, ya se le cruzaron los cables. Sabemos que usted da resistencia de materiales, pero estamos en la clase de mecánica de suelos, ¿no? Ah, bueno. Entonces, resulta que los suelos también tienen curvas esfuerzo de formación. Y las curvas esfuerzos de formación que tienen los suelos, pues no se comparan con las curvas que presenta una... Una varilla. De hecho, ni siquiera se comparan las curvas de una varilla con las del concreto. Si la graficáramos a la misma escala, la gráfica del concreto nos quedaría por aquí abajo. Concreto. Nada más que el concreto se grafica a compresión. Por eso el F'C. Porque es a compresión. Nada más que si te das cuenta, tiene una tendencia mucho más plástica que la del acero. Y nos ponen un gran predicamento porque resulta que el concreto se tiene que deformar a la par. Y como se tiene que deformar a la par, a pesar de que mi sección tiene poquito acero y un montón de concreto, pues entonces por eso las varillas tienen un cierto corrugado. Ese corrugado de las varillas ayuda a que se deformen iguales. Pero ojo, quiere decir que solamente voy a utilizar la primera etapa de deformación del concreto. Bueno, ya. Este... Eso es parte de estructura, ¿no? Ahora, yo les decía que el suelo también tiene una curva esfuerzo de deformación. Si la graficáramos a la misma escala, la gráfica del suelo nos quedaría como por aquí abajo. O sea, mucho menos resistente que el acero, mucho menos resistente que el concreto. ¿Por qué? Pues porque el acero lo hacemos los humanos, porque el concreto lo hacemos los humanos. El concreto, el acero aguanta mucho porque lo hacemos en unas condiciones estandarizadas. No cualquiera se puede poner a hacer acero. Se requiere un procedimiento industrial muy, muy particular. En cambio, el concreto, bueno, pues cualquier persona puede hacer concreto, ¿no? Eso, evidentemente que nos baja el valor muchísimo. Y también por las propiedades de los materiales. Pero el suelo lo hizo la naturaleza. Y la naturaleza, pues, no tiene su laboratorio estandarizado como el caso del acero. Ahora, si lo hizo la naturaleza, no importa. De todas formas, también tiene una curva esfuerzo de formación. Nada más lo que vamos a hacer es de que esa curva que yo te acabo de dibujar, donde prácticamente el suelo está pegado a la línea de las X, le podemos hacer un zoom, la podemos amplificar, y podemos encontrar nuestra curva esfuerzo de formación. Pero ahora del suelo. Y resulta que muchos suelos también tienen, pongamos los suelos arenosos, tienen una curva también que hace algo así. O, déjame te lo vuelvo a dibujar. Los suelos arenosos a veces hacen así, aren. Mientras que los suelos, como el que está en la Ciudad de México, las arcillas, tienden a fallar de forma plástica. Arcilla. Ok. Eso más adelante les platicaré por qué. Pero el chiste es de que también puedo encontrar una curva esfuerzo de formación de arcillas o de arenas. Te darás cuenta que en la arcilla una gran etapa es plástica. Y resulta que, a diferencia del concreto y del acero, esta función también es función del contenido de agua. Porque las arcillas, si les agregamos agua, se llegan a plastificar muy rápidamente. En cambio, si están secas, se comportan como un sólido. Ahora, eso tiene implicaciones bien fuertes. Porque en la primera etapa de la curva, yo podría utilizar la teoría de mecánica de materiales o resistencia de materiales. Es decir, la ley de Hooke. Sería muy fácil de calcular. Pero como en una gran etapa las arcillas tienen un comportamiento plástico, pues no solamente me tengo que ir a la mecánica de materiales, sino también a la hidráulica y hacerlas converger en la mecánica de suelos, donde tengo materiales sólidos, pero también tengo agua trabajando en conjunto. Y por eso resulta que es importante saber cuándo los materiales finos se van a comportar como un plástico o cuándo se van a comportar con la teoría elástica. Bueno, ahora, después de esos comentarios, pues yo creo que les podría mostrar esto de los límites de consistencia. ¿Ustedes recuerdan que cuando yo les hablaba de granulometría, yo les decía que había partículas de diferentes tamaños, unos muy grandes, unos más pequeños, y que las partículas muy grandes usualmente ayudan mucho a cargar, pero las partículas finas nos dan mucha lata y dan mucha lata porque pueden absorber mucha agua. De hecho, si nosotros viéramos las partículas finas, o sea, un suelo como el de la Ciudad de México, nos daríamos cuenta que esas partículas miden bien poquito, miden algo así como 0.002 milímetros, las arcillas. Y aparte de medir tan poquito, pues resulta que tienen una actividad eléctrica. Entonces, esa actividad eléctrica les hace que se unan a moléculas de agua por la actividad eléctrica. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad o vio a alguno de sus tíos que de repente hay personas que se frotan un globo contra la cabeza y lo dejan pegado en la pared. Y eso se da por actividad eléctrica, electrostática. Bueno, pues resulta que las arcillas de la ciudad, por esa misma actividad eléctrica, chupan agua. Y al chupar agua, tienen un comportamiento plástico. Yo les decía, de la curva granulométrica al final, nosotros llegábamos a la malla del número 200 y lo que seguía le llamábamos suelo fino. Suelo fino. Que en muchas ocasiones, algunas personas le llaman simplemente lodo o polvo. Ese suelo fino, para que te des una idea, yo me gustaría mucho que fueras al patio de tu casa o al parque que hay en tu colonia, con todas las medidas de prevención adecuadas, me gustaría mucho que fueras al parque y que te embarraras las manos un poquito de ese material que hay en el parque y te dieras cuenta de que algunas partículas miden 3 milímetros, hay otras partículas que miden unos 2 milímetros, pero hay otras que son tan pequeñitas que se te van a quedar pegadas, como cuando tomamos cemento. Alguien de ustedes que le haya metido las manos al cemento se dará cuenta de que se le queda pegado y eso pasa porque pasa la malla del número 200, es decir, 0.075 milímetros. Cuando el material es fino, se me va a quedar pegado, embarrado. Inclusive, si tiene humedad, después le hago así y no se me cae, se me queda pegado, necesito tallarlo e incluso todavía mi mano queda blanquizca. Eso es material fino y existe en la naturaleza y existe debajo de la ciudad. Bueno, ahora, resulta que para clasificar ese material fino, Atterberg nos regaló un sistema de clasificación y está basado en un par de límites, uno que se llama límite líquido y otro que se llama límite plástico. Atterberg, en realidad, no era un ingeniero civil, sino mal bien él se dedicaba a hacer, a cultivar tulipanes y se dio cuenta de que sus tulipanes se crecían de una mejor forma cuando el contenido de agua que manejaba andaba en cierto valor. Es decir, era un cuate que sembraba tulipanes pero aplicaba el método científico. Ok. Bueno, ese material que yo te pido que por ahí veas en el parque y que ojalá pudieras ver un material fino, o sea, delgadito, pues tal vez tendría una consistencia como la que ves por ahí. y tiene un comportamiento semisólido. ¿Eso qué quiere decir al estar en semisólido? Que tiene un poquito de agua pero que alcanzo a ver que se desmorona. ¿Qué pasa si a ese material, qué pasa si a ese material se seca un poco porque no le ha llegado el agua o porque a propósito nosotros lo sequemos? Pues resulta que va a tener un comportamiento como sólido y se va a ver de color gris sobre todo si es arcilla. Bueno, este material sólido sí podría cumplir con los requisitos para aplicarle la ley de Hooke es decir, el módulo de elasticidad, la deformación unitaria pero al contrario, si resulta que si lo empezamos a humedecer podemos inclusive hacer figuras con ese suelo. No sé si alguien de ustedes recordará, evidentemente, cuando era niño hacía pastelitos de suelo. Probablemente su mamá se enojaba, ¿no? Y decía, no juegues con la tierra. Y pues algunos de nosotros se nos quedó la costumbre y seguimos jugando con la tierra. Y de repente podemos formar figuras con el suelo. Eso quiere decir que ya está en la zona plástica por humedad, no por carga, por humedad, por agua. Bueno, pues resulta que si yo sigo agregando agua va a llegar a tener un comportamiento incluso como masilla o incluso a fluir ese suelo. Algunos de ustedes evidentemente que se le va a hacer un poco difícil de creer esa historia, pero yo les pediría que con el material que ustedes vean ahí en el parque o en el jardín de su casa, le vayan agregando agua, sobre todo si es un material fino, y se van a dar cuenta de que pasa por esas etapas. Que el mismo material puede tener diferentes comportamientos desde el punto de vista de resistencia de materiales, como un fluido, es decir, como analizado por la hidráulica o un semilíquido, o como un sólido, completamente sólido, sin agua, sin humedad, pero en medio va a tener un comportamiento plástico. Ok. Ahora, resulta que Aterberg encontró un par de valores que se llaman límite líquido y límite plástico. Los límites nos sirven para identificar fronteras de comportamiento. Perdón por el comentario, pero no sé si alguien pudiera abrir su micrófono y nos dijera, oigan, ¿cuál es el límite de una persona para que sea considerada como diabética? ¿Alguien lo sabe? Arriba del 120 de azúcar, ¿no, profe? Gracias por tu aportación, compañero. Sí, el compañero nos dice que cuando alguno de nosotros se hace varios exámenes de sangre, por lo menos tres exámenes de sangre sin desayunar y reporta 120 de contenido de azúcar, pues ya nos clasifican como diabéticos. Entonces, pues tendrá que seguir un cierto tratamiento. Y si muchos de nosotros vamos a hacernos exámenes de sangre y reportamos 80, 90 de contenido de azúcar en la sangre, bueno, pues resulta que todavía andamos en condiciones normales. Ese límite le permite a los doctores dar tratamientos. Bueno, pues acá nuestros límites lo que nos permiten es establecer a partir de qué contenido de agua el suelo se va a comportar de una forma plástica y hasta qué contenido de agua el suelo se va a empezar a comportar como un líquido. Puede fluir y es por eso que nos interesan esos límites. Se determinan en laboratorio. Si tuviéramos la oportunidad de estar de forma física lo determinaríamos. Yo les pediría material y haríamos unas pruebas de las que vamos ahorita a platicar. Miren, resulta que esos límites nos van a ayudar a entrar a algo que se llama carta de plasticidad. Esa carta de plasticidad en esta imagen está tomada del Braja pero en realidad la podemos encontrar en cualquier libro de mecánica de suelos y esa carta de plasticidad nos permite clasificar a un suelo fino nos permite identificar si es un limo o si es una arcilla y alguien de ustedes me va a decir ¿y yo para qué quiero saber eso? Si es un limo o es una arcilla. Bueno, la realidad es que los limos nos dan mucho menos problemas que las arcillas. Entonces, es de alguna forma un poquito parecido a lo que decíamos de la diabetes. Ya que sabemos que tenemos diabetes podemos tener un tratamiento. en este caso si yo sé que voy a estar trabajando con un material que es arcilla entonces prendo mis focos rojos y digo ¡ah! tengo que tener cuidado tengo que tener cuidado con este material porque genera grandes deformaciones y para eso pues esta esta carta de plasticidad resulta que se la imaginó casa grande y de la línea A hacia arriba me va a permitir identificar a las arcillas de la línea A hacia abajo me va a permitir identificar a los limos de la línea del 50% hacia la izquierda cualquiera de los dos materiales lo voy a identificar como de baja plasticidad mientras que de la línea del 50% a la derecha es de alta plasticidad ¿qué quiere decir eso? que en base a esas pruebas de límites puedo identificar qué tipo de suelo tengo si es arcilla de baja compresibilidad o es arcilla de alta compresibilidad bueno ahora para determinar los límites de consistencia para determinar el límite líquido hay dos pruebas de laboratorio con el que se determinan una es por cono de penetración en ese cono lo que se va a hacer es de que se va a remoldear al suelo a ese material que parece como arena como harina perdón como harina y que se le va agregando agua y se le somete a una penetración de una masa con una cierta geometría ese procedimiento honestamente se los platico rápido porque no es muy común aquí en México ese procedimiento lo utilizan mucho los europeos pero en Latinoamérica no de hecho ahorita te muestro algunos nombres se llama cono sueco cono inglés cono hindú pero en Latinoamérica no tenemos el cono mexicano pero bueno existe el procedimiento esta masa este cono se deja caer dentro del suelo y se mide se mide con esta carátula cuántos milímetros entra dentro del suelo se repite en varias ocasiones haciéndole variar el contenido de humedad hasta que tengamos puntos por arriba y por abajo de un centímetro y con eso se puede determinar cuántos cuál es su límite líquido de ese material mira por ahí tienes diferentes tipos de conos si te das cuenta tres de ellos son de la región euroasiática y bueno el hindú es un poquito diferente ¿por qué varía? bueno pues porque cada país hizo su investigación acerca de cómo debería de medir el cono ¿no? cuántos gramos debe de pesar o qué inclinación debe de tener bueno en este caso la imagen que yo te presento es del cono inglés que debe tener una abertura de cono de 30 grados y que debe de pesar 80 gramos y que la penetración que logra en el sitio debe ser de 20 milímetros pero honestamente ese procedimiento no se realiza mucho en Latinoamérica y no se realiza en Latinoamérica porque en Latinoamérica no estamos acostumbrados a ser tan formales ¿no? somos tropicales ¿no? somos parte de la región tropical entonces este procedimiento si requiere de un laboratorio en cambio el otro procedimiento que te voy a mostrar es el de copa de casa grande es decir por percusiones ese requiere un aparatito más fácil de llevar a todos lados inclusive a la obra y por eso se utiliza por acá miren ya sea por un procedimiento o el otro lo primero que hacemos es de que nuestro material lo esparcimos en un vidrio o en un acrílico y le vamos agregando poco a poco agua hasta lograr una pasta una pasta esa pasta es del suelo que hay debajo del del lago de Texcoco ok esa pasta bueno en este caso se introdujo al contenedor del cono eléctrico del cono penetrante y y se mide cuántos centímetros baja ese cono bueno por medio de la carátula ahí ya te la te la muestro con un poquito de mayor acercamiento esa carátula lo que me permite pues es tener más control sobre cuánto cuánto baja ok ahora déjame pasar al otro mira en esta imagen yo creo que antes de pasar al otro nos permite identificar inicia la prueba haciendo coincidir el cono con la punta del suelo con la superficie del suelo te das cuenta que ahí está en contacto puro ¿no? y tiene un 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 segurito ese segurito se abre para dejar que baje el cono por gravedad por gravedad nada más por gravedad nadie lo impulsa bueno pues cuando abrimos el seguro te darás cuenta que en la segunda imagen ya bajó y ya penetró el cono ese es un procedimiento te decía que en latinoamérica no lo ocupamos mucho pero el el de percusiones es el que ocupa la copa de casera y ese lo ocupamos mucho más ¿por qué? pues porque este aparatito es más fácil de llevar a todos lados de hecho ahí en la escuela nosotros tenemos como unos 40 de estos tipos de aparatitos y yo creo que eso de tener 40 tal vez es porque en algún momento se le pedía a cada alumno que hiciera la práctica 40 personas en el mismo sitio bueno esa copa es una copa de latón que debe de pesar 200 gramos y que se debe de dejar caer desde una altura de un centímetro y lo que se hace en esa copa es que se rellena de la masa de suelo y después con este ranurador se le genera una ranura y se cuenta el número de percusiones o el número de golpes necesarios para que cierre la ranura mira te la muestro esa te decía es una copa de latón pesa del orden de 200 gramos su altura de caída debe de ser de un centímetro para eso hay algunos ranuradores que tienen esa altura de caída estandarizada y si no está cayendo por un centímetro pues entonces tiene una serie de tornillos que me permiten ajustar la altura de caída adentro de la copa de casa grande por medio de una espátula pastelera o una espátula delgada se coloca un poco de suelo te darás cuenta del brillo que alcanzamos a ver por aquí ese brillo es característico porque tiene bastante humedad y te darás cuenta que tiene un comportamiento plástico bueno después de embarrar nuestro material con el ranurador le vamos a generar una ranura en la parte media de esa muestra de suelo y después pues lo que nos va a quedar va a ser esta ranura esa ranura no es cualquier ranura sino que está estandarizada debe de tener en la base dos milímetros y debe de tener una altura de ocho milímetros para que por lo menos en latinoamérica todos tengamos resultados comparables te darás cuenta mira déjame regresar algunas láminas ahí este es el ranurador y en la base debe de tener dos milímetros de separación y la altura la altura de ese triangulito que alcances a ver por aquí es lo que me va a dar los ocho milímetros de altura de material embarrar bueno ok ya llegamos a la ranura ahí está ahí está nuestra ranura después del lado derecho el dispositivo de la copa de casa grande se llama copa de casa grande porque la inventó un científico que se llama artur casa grande él en la segunda guerra mundial los estadounidenses le dieron la tarea de buscar un sistema para clasificar a los suelos y por eso se imaginó esto yo sé que ya andamos ahí cerquita de la de la hora yo creo que si me alcanzo a pasar me pasaré unos dos tres minutos entonces si se tienen que ir no hay problema este bueno después de hacerle la ranura con la manivela vamos a darle de vueltas y resulta que abajo de la copa hay una biela la biela es a ver si si te la puedo dibujar híjole creo que este la biela es un dispositivo que que tiene diámetros diferentes o que va variando su diámetro y que permite levantar a la copa y dejarla caer vamos a ver si te la puedo dibujar mira una biela es algo así ahora imagínate que la copa que está arriba primero empieza a apoyarse en esta superficie entonces que va a pasar con esa con ese apoyo que se va a ir alejando poco a poco alejando 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 hasta que cae y cae de golpe por eso se le llama percusión entonces esa pieza está debajo de la copa y con la manivela puedo darle una vuelta y va a caer darle una vuelta y va a caer darle una vuelta y va a caer un centímetro bueno pues el resultado de que caiga por golpes es de que la ranura inicial se va a cerrar porque el suelo va a derramar como muy parecido a nivel microscópico pero muy parecido a lo que pasa cuando se cae un cerro se derrumba derrama bueno entonces lo que va a pasar es de que las paredes que estaban muy bonitas por la ranura se van a derramar y vamos a tener una imagen como la que ves del lado derecho de tu pantalla una unión de lo que antes era una sola línea una ranura bueno pues esa ranura podría ser alterada si yo le doy los golpes muy rápido o muy lento entonces por eso hay que hacerlo a un ritmo de dos golpes por segundo en un segundo hay que darle dos golpes bueno a veces como puede ser que nuestra percepción del tiempo sea distinta pues nos podemos auxiliar de algún metrónomo a las personas que les gusta tocar algún instrumento musical sabrán que los metrónomos llevan el ritmo exacto y lo bueno de nuestra época es que ya hay metrónomos digitales que podemos bajar con una aplicación de celular y entonces le decimos quiero que me des 120 golpes por minuto entonces te empieza a aplaudir al ritmo que le debes de pegar al suelo las dimensiones oficiales de esa copa de casa grande pues las podemos encontrar en la página del instituto mexicano del transporte y existe una norma mexicana para hacer ese procedimiento tanto para el equipo como para las dimensiones del aparato aquí no la norma nos habla acerca de la altura de caída o de las dimensiones del ranurador por ahí ustedes pon un poquito de calma pueden meterle a San Google este nombre y les va a dar la norma bueno y hay otro límite que se llama límite plástico que es un poquito subjetivo y que ese límite busca identificar en qué momento el suelo al irlo secando deja de comportarse de forma plástica entonces en esa práctica lo que hay que hacer es secar al material lo embarramos lo sacamos al sol o le ponemos papel para que se vaya secando y empezamos a rolar un cilindro ese cilindro debe de medir tres milímetros de diámetro o algo así como un octavo de pulgada y lo repites y lo repites y lo repites muchas veces hasta que se desmorone pero se va a desmoronar por una pérdida de humedad que esa humedad se me va a quedar en las manos o se va a incorporar a la atmósfera entonces es una prueba un poco subjetiva la del límite plástico esta imagen pongamos es tomada del manual de la Comisión Federal de Electricidad que ayudó en elaborar el doctor Mayoral y que nos muestra más o menos lo que buscamos buscamos generar un cilindro que se empiece a agrietar que se empiece a desmoronar después de estarlo rolando bastante tiempo y quitándole humedad en el momento en el que el cilindro se empieza a desmoronar significa que ya no va a comportarse como un plástico sino que se va a comportar como un sólido o un semisólido y entonces podríamos cambiar la ley que rige su comportamiento como es un poco subjetivo ese procedimiento hay que repetirlo por lo menos unas tres veces y eliminar los datos que parezcan erróneos miren esta es una muestra de material fino al que ya se le roló y que usualmente se compara contra una barra que mida un octavo de pulgada más o menos debe tener la misma dimensión y alcanzamos a ver las grietas cuando se empieza a desmoronar ese suelo deja de tener un comportamiento plástico bueno hay otro caso de límite de contracción yo creo que ese lo podríamos platicar en otra sesión y en la siguiente sesión hacer un ejemplo numérico y ese ejemplo numérico pues buscarle una utilidad con fines de clasificación de suelo eso pues lo podríamos hacer en nuestra siguiente sesión y tratar de identificar qué tipo de suelo es ese mientras tanto pues ustedes pueden ir al parque embarrarse un poquito las manos con el suelo que está ahí en el parque o en el jardín y tratar de identificar si es cierto que el suelo común y corriente tiene diferentes tamaños fíjense son 2.33 me pasé un par de minutos pero yo creo que espero que se estén interesando en los temas este de ¿qué es lo que se está ¿qué es lo que se está